Remotos bandoneones Fantasmas que gritan en las sombras, preguntan y preguntan Preguntan por qué lloro, preguntan por qué canto, por qué no la maldigo Por qué la pise tanto, tanto Yo solo sé que fue el remanso de mi vida gris Que en el calvario de mis días fue una tibia luz Que bendijo esta negra cruz Que está aquí, está ausente y sangra mis labios Desesperadamente Las sombras implacables jugando con mi angustia Me acosan y preguntan Preguntan por qué en panora entero todavía Por qué vivo soñando si alguna vez fue mía, mía Yo solo sé que fue el remanso de mi vida gris Que en el calvario de mis días fue una tibia luz Que bendijo esta negra cruz Que está aquí, está ausente y sangra mis labios Desesperadamente Desesperadamente Que está aquí, está ausente y sangra mis labios